un millón y medio de personas disfrutaron de las emisiones en directo de archivo digital nos hemos comprometido a llevarles la mejor cobertura del festival internacional del volcán dos mil diecisiete transmitimos todo ruedas de prensa conciertos exposiciones concursos y también nos dimos uno que otro gustito de parte de todo el equipo que conformamos esta gran empresa les decimos gracias si te gusta lo nuevo eres el indicado para estar en en ve y como a nosotros nos gusta nos lanzamos a su nueva ubicación en andador constitución donde nos pudimos dar cuenta de la propuesta que ofrece este novedoso bar en el centro de la ciudad de colima en ve está abierto toda la semana el martes con wings buffet donde te puedes comer todas las salitas que puedas por noventa y nueve pesos los miércoles son de karaoke los jueves de dos por uno en en ve live music además cuentan con un concepto diferente de botana y cerveza de dos a seis de la tarde todos los días y este mes de mayo hora feliz de cuatro a cinco de la tarde con dos por uno en cerveza para aderizar música en vivo con grupo acústica y lo mejor una mega pantalla de led para que veas los mejores eventos deportivos del año y dj todas las noches estacionamiento exclusivo para que tu carro se quede seguro a una cuadra del bar en ve live music abierto desde las doce del día hasta las dos de madrugada andador constitución treinta y nueve búscalos en facebook como en ve live music el alza internacional de los precios del combustible porque en estos diez años no ha podido avanzar una cirugía pero vale un general eso si se le va a la oportunidad cada estado va a tener tres senadores y se acabó parejo si mario cae van a caer muchos de los funcionarios que todavía tiene algunos azules no le faltemos el respeto a la organización campesina en otros van a estar más locos en otro usted va a aprender así llegaron saludos no jesús y juan saludos desde la capital de nevada y usa qué gusto poder escuchar los amigos paisanos no estoy en persona ahí con ustedes pero tengo el privilegio de poder escucharlos hombre pues un saludo muy afectuoso a teo que desde nevada está dando tiempo para escuchar a casos paisanos y vaya saludos teo muy buenas tardes amigos de archivo digital es un gusto que estén con nosotros porque es viernes el cuerpo lo sabe hay calor hay todas las condiciones inclusive para muchos hasta quincena así que los invitamos a estar con nosotros a lo largo de los próximos minutos esto es perchero y juan ramón negrete jiménez tiene el colgador oficial del perchero panamón buenas tardes buenas tardes a todo el público que nos está siguiendo en esta transmisión de pechero donde usted le cuelga lo que quiera acuérdese que este programa es de usted y para usted y bueno me permito presentarle a usted una invitada especial que tenemos el día de hoy jesús difícil de traer ah qué bárbaro pues ahora que lo encontramos y aquí está ah ya está ya llegó para que todos los que tienen por allá alguna cuentecilla más vale que o dudas y se pongan en contacto con nosotros le pregunten cómo está por ahí su expediente sobre todo los que tienen las cuentas pendientes en los afí y otras cosas por raras pues la contadora águeda catalina sorrano pérez ella es la contralora general del gobierno del estado de colima y bueno hoy viene a decirnos de los distintos programas que están desarrollando lo todo que tiene pendiente las dudas que usted tenga y también algunas cosas que le queremos preguntar aquí contadora con todo gusto muchísimas gracias no gracias por venir porque si nos costó trabajitos costó trabajito oiga contadora denos a conocer qué es una contraloría yo le entiendo en mi casa la contraloría por saber cómo estoy manejando el ingreso que tenemos a nivel de familia decía algún funcionario que las contralorías eran agarrar la cartera del man de la bolsa izquierda y pasar la cartera a la bolsa derecha para él eso era una contraloría entonces la pregunta es que es una contraloría del gobierno del estado bueno la contraloría del gobierno del estado aparte de como usted dice es ejercer cierto control de todos los recursos que maneja el gobierno del estado también implica llevar a cabo muchísimas actividades preventivas de tal manera que inhibamos de alguna forma los malos manejos los desvíos de recursos las comprobaciones incompletas digamos gastos o inversión en programas que no están autorizados vigilar también de alguna forma desde el inicio todo lo que se refiere a un proceso de adquisiciones de compras de toda esta situación que da la eroga para erogar recursos públicos no es meramente sola o no es solamente el control posterior del dinero sino una actividad preventiva principalmente que es de contadora que yo veía nacho peralta gobernador de colima el año pasado presentó sus declaraciones la famosa 3 de 3 que entendimos por 3 de 3 el año pasado y cómo está esa 3 de 3 este año ok bueno las declaraciones 3 de 3 son aclaró no nomás de nacho no quiero pensar de cualquier funcionario bueno obligados por por convicción vamos no no porque la ley nos obligase a presentar las tres declaraciones el gobernador nos invitó a todos los funcionarios a que hiciéramos estas tres declaraciones que es la declaración de impuestos la declaración patrimonial y la declaración de no conflicto de interés estas tres declaraciones el gobierno federal las tiene establecidas ya desde hace tiempo en colima la legislación solamente prevé la declaración patrimonial sí y adicionalmente es voluntario presentar la de conflicto de interés y la de y del sat o sea la para entender la de conflicto de interés en qué consiste la declaración de conflicto de interés consiste en que ningún funcionario o el funcionario que esté en un estatus de riesgo porque tenga algún asunto convenio negociación empresa que le preste servicios al gobierno parentescos con funcionarios de primer nivel es se abstenga digamos de llevar a cabo negociaciones en los cuales se involucra el funcionario le puede dar la chamba a su hermano a su cuñado con los contratos hacer hoy o yo contrato un servicio de un banquete y resulta que es mi hermana la que organiza los banquetes me acordé de alguien de al no 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 me acordé no 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 te acuerdas mejor no me acuerdo de nada pues ya nos están llegando los primeros saludos aquí sergio presbundía nos manda saludos y su participo digital desde armería saludo sergio fresquecito hay armería riquísimo yo creo que sus cuarenta grados y si los están cosiéndose bonitos algunos camarones en la playa hay en cuyutlán y una chela oye licenciado quiñones dónde andas dónde andas a ver la puerta ahorita sí a ver la puerta ahí está qué hago ahí está licenciado quiñones muy buenas tardes correctísimo quiere decir que esa famosa de tres bueno si eran los saludos primero esa tres de tres este año hay fecha hay tope para decir se va a presentar esta fecha bueno si si hay una fecha perentoria para presentar la declaración patrimonial y es el 31 de mayo ahí si quiero hacer una aclaración la función pública este que ya es digamos la secretaría federal que que nos está invitando a que acatemos los formatos establecidos ya de la declaración 3 de 3 o sea en el formato federal ya viene contemplado la declaración de ingresos e ingresos como lo contempla la del SAT viene la de no conflicto de interés y viene la declaración patrimonial en todos esos formatos forman una sola declaración nosotros vamos a estar obligados a esa declaración o a captar esos formatos a partir del mes de julio ahorita entonces se puede decir que hasta el 31 de mayo todavía tenemos margen margen de poder presentar opcionalmente las tres declaraciones y ahora contadora ahora que ya entró en vigor también la nueva ley de transparencia que obliga a que todo mundo suba sus páginas de transparencia en el caso de contraloría que va a pasar con todas esas declaraciones entran como declaración pública o entra como las que tienen derechos reservados es que hay una versión pública que pueden los la ciudadanía o cualquiera persona puede solicitar la declaración patrimonial de x servidor público pero ese servidor público si quiere presentarla hay una tiene que convertirla a una versión pública y si no puede abstenerse totalmente no están obligados a proporcionar su declaración ahí es previa autorización del funcionario porque yo lo que veía el gobernador insistió mucho desde el año pasado en la transparencia en que ya no quería saber de gobiernos que quedaran quebrados a consecuencia de situaciones irregulares ustedes están en ese compromiso lo van a lograr que ya no haya esto eso ese descalabro que la gente está pero no más queriendo que digan si lo vamos a llevar a colgar de piñata pero pues no vemos cuando bueno es que precisamente esta es una situación un poquito complicada de explicar porque vamos a decir que nosotros como funcionarios solamente podemos hacer lo que la ley nos permite una persona un ciudadano cualquiera se supone que puede llevar a cabo hacer todo lo que la ley no le prohíbe pero nosotros estamos apegadas a la legal debemos trabajar apegados a la legalidad por lo tanto pues obedecemos al lineamientos obedecemos a procedimientos obedecemos a leyes y todo esto pues efectivamente mucho que era lo que platicábamos previamente mucho trabajo de la contraloría se dejó de hacer entonces esto implica que por tal razón muchos tiempos se nos hayan pasado de presentar las denuncias correspondientes llevar a cabo las comprobaciones o sea o solventar estamos solventando propiamente muchas de las de las no las encubrieron no no son que cubrieron ahí dijeron no 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 esto no no que no se vea no lo sé eso es el al menos de ustedes a la fecha bueno esa es una instrucción muy 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 este clara del gobernador que es todo todo tiene que transparentarse y los tiempos o es muy exigente el gobernador con nosotros en el tema precisamente de que todo lo que proceda o todo lo que debemos de hacer desde el punto de vista jurídico con las observaciones que nos hagan tanto la función pública y las propias observaciones que hacemos nosotros de las auditorías directas que realizamos tienen que darle un seguimiento y un fin claro sí entonces aquí yo creo que ese es el gran reto que tenemos precisamente de finalizar un procedimiento exacto si mira ya tenemos aquí más intervenciones miguel que yo le dije que está hoy le cambió nombre es en su 3 de 3 es correcto miguel es 3 tequilas y 3 chelas es correcto en ese orden por favor que se llama submarino no 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 me acuerdo como se llama perdón perdón no jose torres saludos desde phoenix arizona un saludo amigo paisano ojalá que hay trump no te esté trompeando pero un saludo para todos ustedes nuestro corazón y nuestro pensamiento siempre esperando que salga lo mejor para todos los mexicanos que andan por allá miguel quiñones dice que el 3 de 3 es su declaración voluntaria completamente pública oye público reservado pública pública que se enteren héctor munguí excelente programa saludos a alguien de felicidades a Jesús y Juan Ramón gracias héctor gracias héctor gracias oye no está viendo la rosa de guadalupe no no ni modo le cambia tantito y cuando le hagan el examen a cada uno a ver pepe guía nos deja saludos gracias pepe un saludo para ti también pepe dice que a mis amigos de pachero y a su distinguida invitada gracias muchas gracias serene lazaro saludos amigos mi pregunta es cómo encontró las finanzas al llegar a la contraloría en la mañana o en la tarde aclaremos bueno cuánto tienen ya 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 de guardanacho el gobernador tiene que en febrero 10 en febrero 11 bueno el día es porque nos desvelaste Nacho no se me olvida que nos tenían malvados diputados todos con cara larga porque a las querían hacerlo a las 0.01 pero rindió porque es a las 0.034 ahora resulta ah minutos sí por el protocolo que se debe seguir ah sí sí y ni que alegar de a partir de las 0.034 a la fecha ¿cómo está el asunto? bueno el aspecto financiero no es propiamente un área de nosotros eso le corresponde al secretario de finanzas lo que sí nosotros podemos ver es en las los asuntos que quedaron pendientes que fue lo primero que que cuando yo tomé tomé el cargo o empezó mi gestión pues eran demasiados expedientes rezagados tomamos más o menos trescientos veintitantos expedientes no me acuerdo de becas de pensiones de cuántas cosas de todo tipo de todo tipo recursos federales recursos estatales apoyos etcétera ahora se habló mucho de estar mezclando que se les hacía fácil poner el el recurso federal ah gástatelo y luego a ver cómo lo compensamos ¿se sigue haciendo? no ¿ya no? no ¿hoy lo que es federal es federal? es federal y tiene y está perfectamente etiquetado y y creo yo que el secretario de finanzas ha sido muy cuidadoso con ese con ese tipo de de observación y de y de que todo el recurso esté encaminado a lo que debe ir contadora usted le tocó desde su llegada bastante trabajo sí bastante bueno ¿qué crees que ella no tiene? nada más los viernes a estas horas no desde que llegó por eso le digo no ha descansado tiene más de un año que no ha descansado entre todo eso pues se encontraron con todo lo que ordenó el gobernador que fue la elaboración del libro blanco los libros blancos que se le transfirió no sé para porque ahí aparecieron bastantes cositas que hasta la fecha todavía están caminando o qué y por parte del congreso también le cargaron la mano con tantas inhabilitaciones ¿cómo estamos ahorita? bueno las inhabilitaciones tienen que venir ya en firme en firme por ellos para que nosotros le demos un proceso de registro meramente sí y en lo que se refiere a los libros blancos pues el gobernador también nos instruyó a que lleváramos a cabo los libros blancos a partir de su gestión o a partir de que inició él como gobernador la Contraloría nos encargamos precisamente de integrar todos los documentos que es un libro blanco un libro blanco está reglamentado por la por la auditoría digo por la no es la auditoría superior es la función pública quien nos da los los lineamientos para llevar a cabo lo que es un libro o integrar un libro blanco que tiene que contener precisamente qué recurso se está o sea qué tipo de recurso es y es federal a qué programa corresponde cómo se va a utilizar en dónde se va a utilizar los documentos que amparan la autorización de ese recurso si es que tiene reglas de operación las reglas de operación etcétera quién va a ser el ente ejecutor y cuáles van a ser las reglas que debe con las que se debe jugar este ejercicio han tenido que regresar algo algún tipo de expediente por mal elaborado sí sí o sea nosotros somos un filtro vamos a decir y este libro blanco es acumulativo vamos a decir yo cada tres meses hacemos un corte esa información se le pasa al gobernador pero para cuando lo pasamos al gobernador ya tiene que estar integrado totalmente en ese inter los entes ejecutores o quienes nos están allegando la información pues se les regresa frecuentemente oye me falta esto me falta no me pusiste esto la cuenta con la que iniciaste no me mandas estados de cuenta etcétera todo lo que le haga falta se va regresando al ente ejecutor para que lo complemente y no se les va acumulando 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 ese sí efectivamente hasta que no está completo el libro no lo podemos dar por bueno entonces todas esas observaciones de qué instancias no están cumpliendo con integrar los libros blancos esa es la información que le llega al gobernador Oscar Cervantes Contralora dice saludos a la contadora un abrazo quieres algún trámite ya ve ya ve me hace que no es un 3 de 3 no te hagas oiga contadora cómo está la situación de los funcionarios a pesar de que es una obligación que está en la ley de los servidores públicos que cada año deben presentar su declaración patrimonial al menos ya no la de 3 de 3 al menos la declaración patrimonial ¿en qué proporción incumplen? bueno si hay incumplimientos de falta de presentación de su declaración o hacen desidia pero una aquí lo que lo que pasa es que efectivamente no se ha hecho efectivo el motivo de no o sea el castigo la sanción por no presentar una declaración patrimonial menos exhibirlos no no es la destitución del puesto ¿ah sí? sí y aquí ¿a quién han destituido? pues hasta ahorita nadie pero pero si este ese que no se confíen pero estamos hablando de la de mayo ¿no? la que termina la que termina en mayo o sea ahorita mientras son activos ¿verdad? o sea son funcionarios activos que tienen la obligación hasta el 31 de mayo de presentar su declaración normalmente perdón sí normalmente terminado el plazo nosotros hacemos un recuento de quienes faltan por presentar su declaración y lo enviamos a las secretarías correspondientes para que el director o en su caso el secretario le recuerde le recuerde que está pendiente su declaración ¿es grande el universo de los que están obligados a presentar? no tengo el número preciso pero pues deben de ser unos mil doscientos o algo así porque funcionarios de primer nivel son sí o sea son están obligados de jefes de departamento hacia arriba pero también esto es el número correspondiente al gobierno del estado faltan los municipios los tres poderes exactamente ¿y cómo están funcionando los municipios? porque era un problemón hace años se hacían pelotas y era un caos hoy ¿con la declaración patrimonial? sí pues con cumplir con cumplir con transparencia pues lo que nosotros estamos viendo únicamente bueno los municipios como un ente autónomo pues no podemos nosotros no tenemos facultades para ver lo que son cumplimientos de ejercicio de recursos ni de nada de eso nosotros la declaración patrimonial sí porque esa como funcionarios están obligados a presentarse en la control regional también los municipios alcaldes alcaldes desde jefes de departamento hacia arriba ¿y síndicos y regidores? sí síndicos síndicos y regidores síndicos regidores sí directores generales directores de área y jefes de departamento y que además no es nada más el 31 de mayo cuando asumen el cargo sí tienen 30 días para que lo presenten ¿verdad? creo que para asumir el cargo son 60 60 días y cuando se dan de baja 30 ya tienen una posibilidad ha tenido problemas con los ayuntamientos antes se quejaban no pues que culpa de la Contraloría no entregan los recursos a tiempo que culpa de la Contraloría no se asigna definitivamente el recurso fulano la obra está parada la culpa de la Contraloría no, no, no lo que pasa es que hay recursos digamos que se ejercen vamos a pensar en un fondo metropolitano el fondo metropolitano todas las comprobaciones las manda Seidura o Contraloría para su verificación obviamente si no cumplen con todo lo establecido y con lo que deben de llevar las comprobaciones no pasa stop totalmente ah caray no importa que el recurso ahí esté y todo no importa mientras no cumplan con todo lo que deben de llevar y cumplir o sea con las verificaciones físicas que hace la dirección de obra pública de la Contraloría no pasa ya no se vale estar inventando que oye pues mira no lo uses en frijoles cómprame jitomates ya no no se puede estar cambiando porque antes se hacía que era pero no aquí no, no estoy hablando de allá de España ya ves como son esos señores aquí no no, sí otro lado quiere decir que en este momento no los ahoga la burocracia y que digan ay es que la Contraloría nos atasca de papeles y no tenemos tiempo pero es que esto esto siempre se ha hecho o sea la comprobación de recursos y el que todo esté en orden documentalmente por lo menos siempre ha existido lo que pasa a lo mejor es que eran más flexibles más lazo el control a ver aquí un verjarami López dice es lo único que hace lo de las declaraciones patrimoniales bueno es lo único que se ve hacia afuera verdad el trabajo interno se nota poco ahí está ya escuchaste bueno entonces no nomás es las declaraciones que por cierto tiene todavía mayo para terminar buscando la tuya no hay problema es amplia la gama de personas que está en Contraloría para poder llevar con celeridad con prontitud que no queden los rezagos ahí va haciéndose montones y montones de papeles bueno yo le quiero explicar sobre todo a las personas que piensan que solamente recibimos declaraciones patrimoniales que hacemos muchísimas funciones otras funciones la Contraloría en la Contraloría tenemos la dirección de Auditoria de Obra Pública tenemos la dirección de Auditoría Financiera tenemos la dirección de Normatividad que esta dirección es nueva se acaba de crear hace recientemente esta dirección se encarga o se va a encargar precisamente de darle un orden normativo a todo lo que son los órganos de control que deben existir en cada una de las secretarías y de esta manera inhibir y minimizar todo precisamente que incurran en irregularidades o que se incurran en irregularidades que posteriormente no son observados tenemos también somos encargados del portal de transparencia de gobierno del estado y aparte tenemos la Contraloría Social que se dedica principalmente a verificar que el destino de los programas sociales lleguen a quien deben de llegar y beneficiar a quien están destinados yo ya iba de presidente son declaraciones muy bonitas que alguna vez hemos escuchado incluso aquí en Colima de algún presidente que decían la Contraloría Social ya no más obras churras que ahora sí los vecinos van a estar al pendiente ¿cierto? es cierto no es en la medida en que la ciudadanía eso lo comentaba yo también ayer en una plática decía en la medida en que la gente se interese y se involucre de verdad en conocer cómo funciona una Contraloría Social pues va a tener la certeza de que las cosas se hagan bien pero hay quienes opinan muy a la ligera muy a la ligera sin tener un conocimiento real de qué está ocurriendo o desconociendo totalmente la normativa ¿no? ese es oiga Contraloría ahorita que toca hacer las Contralorías Sociales hay organismos que quieren convertirse en Contralores pero que quieren pero que quieren recursos pero ellos si quieren cobrar no como otro no como otro no como otro no quieren salarios de ustedes en la cuestión de los dineros yo me voy a abstener de opinar en ese sentido porque yo creo que es un tema muy controvertido y aparte muy filosófico y eso es otro filosófico totalmente pero la Contraloría Social ¿se ocupa? yo pienso que como mire creo que ahorita por ejemplo va a estar muy en boca de mucha gente todo lo que es las leyes anticorrupción las leyes anticorrupción deben estar vigentes en el estado a partir de julio del 18 de julio ya tenemos ya está en puerta todo este trabajo legislativo ya tiene que estar ocurriendo entonces ¿para qué? para armonizar las leyes estatales a las federales que ya fueron que ya están vigentes a partir de hace un año pero estas estas leyes anticorrupción son leyes algunas son nuevas y otras son adecuaciones de leyes esto viene a fortalecer muchísimo las leyes anticorrupción la participación ciudadana ¿por qué? porque le da un lugar muy especial al comité anticorrupción entonces viene a significar una oportunidad de verdad para que la gente que se interese en ello pueda participar yo esto así lo vería aquí me preguntaban precisamente en este tema de 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 esta institución o este organismo de quienes quieren generar su propia auditoría si yo lo veo pues lo veo positivo si se abona al trabajo de la ciudadanía yo pienso que aquí simplemente habrá que cuidar el vínculo con el cual los resultados de su trabajo lleguen a la Contraloría o sea que haya una información un vínculo que se oficialice que se trabaje en conjunto que no haya digamos esa discrepancia en actuar lo que yo digo es diferente a lo que tú dices así es exactamente o de que yo descalifico tu trabajo ahí es pues habrá ya les dijeron está reportando desde los ángeles california un saludo para ti pepe torres de phoenix arizona adriana virgen excelentes comentarios de la señora Contralora buen trabajo qué bueno hasta que la viste hasta que te tocó verla que no la padilla saludos afectuosos de Horacio y Cintia qué dice que se le conoce a ver ponle 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 el anterior el anterior por favor excelentes comentarios de la señora Contralora buen trabajo buen trabajo se le da a conocer mucho placer gracias ahí la Figueroa Nava de qué nos sirve Contraloría entra y sale el presidente municipal los gobernadores y solapan ni solapan ni esto es aquí en el país y no pasa nada y nada les hacen vean a nuestros gobernadores como sin nada y y y qué le decimos y qué le decimos bueno precisamente para esta mira es Aida con todos es Aida Figueroa Nava exacto bueno Aida tiene usted mucha razón en a mí me pasa muchas veces muchas veces cuando yo veo que se resuelve un asunto con una prescripción por ejemplo y aquí está mi abogada se pasó el tiempo aquí está mi directora jurídico que de verdad es es en el momento en que yo digo pero por qué sí por qué por qué porque no se hizo nada en su tiempo los tiempos son muy precisos la ley establece plazos muy cortos para que se lleven a cabo acciones y si no los hicieron en su momento qué puedo hacer yo pasado el tiempo ¿sabe qué puede hacerse? se puede hacer un exhorto o sonar las campanas de la iglesia es lo mismo un exhorto y las campanas eso es lo mismo exactamente exactamente bueno Contralora nos permite todavía aguanta aguanta bueno entonces vamos a ir a un pequeño corte pero le recordamos que el lunes aquí en el perchero le vamos a regalar pasos pases dobles para el show del chuponcito contra el perro guarumo y son los que te mandó el chuponcito no, quiñones no, él no ha mandado si, él ofreció no, esto esto los mandó de cortesía precisamente la empresa que está teniendo esto ahora si aquí también para que se vean si no se van a ver estos son los boletos ya están listos el lunes con muchísimo gusto se los vamos a hacer llegar a ustedes ya les diremos la forma como puedan participar aquellos que estén interesados en tener cada son dos pases dobles dobles es decir para cuatro personas dos y dos así que el lunes los invitamos en el perchero vamos a estar en un 615 mayo 10 maestros ¿sabes contar? no, pues ya exacto el maestro peor cosa fíjate imagín no, entonces si el lunes chance me los creo no, no, no se crea el lunes con gusto aquí ya sabe lo hacemos más que transparente y enfrente de la contraloría para que no andemos con cosas así que el lunes con gusto vamos a ir al corte si es breve cuando mucho unas dos horas no, regresamos en un minuto mi gente de colima caramba nos saluda su amigo que digo su amigo su hermano que digo su hermano su padre chuponcito y les quiero invitar este próximo 19 de mayo a ir en el palente de la feria de colima caramba tiene que ser de colima sino de otra parte ¿no? así es que recuerden mi gente de colima ahí estará chuponcito y mi amigo Armando Roal abriendo mi show ahí en el palente de la feria así es que nos vemos pronto 19 de mayo va a estar bueno bueno pues regresamos regresamos acuérdese que estamos en esta tarde aquí en Perchero con la contralora del gobierno del estado de colima Agueda Solano quien nos ha dado esta oportunidad pues para platicar de esos temas que son medio raros de la corrupción que en este país no existe la falta de transparencia cosas de las que pues no sé de dónde sacamos las ideas pero hay algo interesante ya hay ley de anticorrupción hay más preguntas bueno antes de seguir ya se acabó ya se acabó la novela gracias ya que bueno que te acabas de conectar no 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 un saludo para todos nuestros buenos amigos y compañeros si ya tenemos leyes muy pomposamente se llama ley anticorrupción ya la transparencia la anticorrupción ustedes como auditoría ajá y eso que nos preguntan y nos dicen oye pero pasa el rato los plazos hablemos de plazos a un gobernador hasta cuánto tiempo le esperan para poder decir ok hiciste bien o hiciste mal bueno pues a partir ya de que entre en vigor precisamente todas las leyes anticorrupción en junio dije julio en julio en julio van a ser cinco años a siete años dependiendo de la gravedad del asunto es la revisión de un expediente puede darse entre los cinco hasta los siete años ya después sí o sea pero es un tiempo afortunadamente ya muy más amplio de la falta no entonces creo que esto nos da tres meses tres meses tres meses tres meses tres años y cinco años no sería imposible entonces ya se pasó de todo ya de casi de todo prescribieron muchos de los temas entonces ya ni que perdieron entonces nosotros dentro este es un encargo que precisamente yo les he hecho al área jurídica es revisar con lupa todo lo que podamos hacer y rescatar todavía que esté dentro de los plazos desde que aclamos ¿ya le han encontrado algo algo? pues sí sí hay temas incluso que ya están en un proceso se han hecho infinidad de procedimientos de responsabilidad administrativa los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta ahorita antes de que entren en vigor las leyes anticorrupción pues van a van a terminar en una inhabilitación o sea las famosas nalgadas un regañador no lo vuelvas a ser muchacho no y te vas a tu casa porque ya no tienes chamba en el gobierno es todo es todo eso es lo que vamos a en lo que se va a terminar muy complicado entonces pues sí entonces posteriormente pues ahí sí ya implica pues una una sanciones mucho más graves ahora quiero decirle también que tenemos casos que está llevando o denuncias que ha llevado a cabo la auditoría superior de la federación y que están en un proceso o sea hay muchas o sea hay muchas de las cuales hablaron muchísimas no y es que ahorita por ejemplo están en ese proceso de solicitar unos documentos de presentarse los funcionarios a hacer sus declarar comparecencias ante la contraloría y nosotros estar haciéndoles llegar para su expediente final que puedan dar ellos una o resolver en el tema del cual estén estén trabajando para satisfacción de la gente esa sobre todo pues yo creo que todos la incomodidad y la molestia de que nos dieron hasta por donde no se pudo más con tanto saqueo le llamaron en su momento todavía hay algo rescatable en Veracruz el gobernador se puso ya rescate esto ya rescate aquí fue una rescatadera pero en Veracruz Cuba en México pero si en otro Veracruz pero es con B de burro para no errar no eso no aquí hay forma todavía aunque sean los guaraches empezar a rescatarlos bueno creo que hay dos o tres temas por ahí o dos o tres expedientes que no podemos hablar de ellos porque no podemos hablar de ellos porque precisamente en primer lugar por la protección la ley de protección de datos personales y la segunda es porque llevan un procedimiento penal o sea ya está porque vamos a avisarle a los en la procuraduría se termina lo que sí le quiero decir pues es que sí hemos recibido nosotros de parte de la de la procuraduría cuando ya va muy avanzado el procedimiento en que Hacienda entra como el ejecutor de de digamos en un momento dado de de la sanción de la sanción o sea sea vía congelar cuentas incautar bienes o sea todo eso ya se hace por parte del o sea a través de la secretaria de Hacienda bueno Juan Ramón tienes ahí algo adicional que comentarlo están viendo a Rosa de Guadalupe todavía ahí ahí no quieren no quieren decir porque les van a hacer contra que no se acuerden nosotros que datos más podemos decirle a la gente bueno yo sí quisiera hacer el comentario a lo que le mencionaba que la la ciudadanía la sociedad civil toda la gente interesada precisamente en el quehacer gubernamental pues tienen la tremenda oportunidad de participar ahorita por ejemplo tenemos una ley que es la ley de adquisiciones que se que se autoriza que ya está en funciones y cuyo cuya ley considera también dentro la presencia de testigos sociales que son los testigos sociales bueno pues son personas que especializadas en temas diferentes o en temas diversos pueden participar en los comités de compra ellos este estas personas como testigos sociales son personas con con pues que deben saber o conocer del tema que se vaya a adquirir y que pueden incluso involucrarse muchísimo en todo en todo el proceso de compras y adquisiciones es aquello que llamaron allá en la colonia el comité de barrio o el comité de vigilancia de obra ese tipo de acción pero ya metida a otro nivel es a otro nivel sí porque esta este estos testigos sociales son multidisciplinarios o sea no debe ser una persona improvisada son personas que conocen precisamente el tema y de lo que se vaya a adquirir o comprar y que aparte pues van a recibir un emolumento por su trabajo diles a aquellos avísales a aquellos que ajá ahí hay hay billetes eso es digamos lo que lo que lo que se está tratando esto es por por tratarse de la ley de adquisiciones exacto por otro lado es pues todo todo lo que le comentaba del comité ciudadano que se que se toma una relevancia importante a través de la ley anticorrupción pues es es propicio para que la gente interesada y que quiera participar lo haga ahora otra de las funciones que estamos llevando a cabo como le mencionaba de manera preventiva pues es ese el el estar capacitando nosotros como Contraloría frecuentemente a toda la a todo el personal de la de la administración pública en cuestiones de control interno en cuestiones de ética si tenemos emitido ya y publicado un código de ética y reglas de actuación de los servidores públicos que nadie diga yo no sabía yo no pensé que fuera esto mal sino que ya sabes aquí firmas una carta compromiso de que conoces precisamente a qué estás obligado y qué no puedes hacer como funcionario como trabajador hemos llevado a cabo esta concientización esta socialización incluso a través del sindicato han tenido resistencia no no yo no pues esas cosas absolutamente nada yo me yo pensé que cuando se lo planteamos al líder del sindicato pensé que íbamos a tener cierta resistencia al contrario o sea fue muy bien aceptado por 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 el licenciado es una información y creo que esto pues a nosotros nos da cancha para ir avanzando también en este tema preventivo oiga nos hablaba de que el 18 de julio entre en vigor las leyes de anticorrupción pero en colima ya la tenemos en colima sean sean este digamos ya tenemos a la ley primera que debió reformarse es la constitución la constitución del estado la ley de responsabilidades administrativas también que ya está el proyecto en 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 legislativo en el congreso sí sí y este y todos los demás las demás leyes están en proceso de presentar la iniciativa sí porque ahorita los diputados están más preocupados con que si se van a reelegir o no bueno cada quien con sus apuraciones ¿no? sí vaya cada quien tiene sus apuraciones así es ¿hay algo adicional? sí le decía que dentro de toda esta capacitación que la contraloría está llevando a cabo está estamos haciendo mucho mucho hincapié en capacitar a todos las personas que de alguna manera atienden los asuntos jurídicos de los entes o sea con respecto y a los que llevan a cabo auditorías también a que necesitamos que una auditoría se concrete en un momento dado con las irregularidades finalice con la elaboración de un expediente de presunta responsabilidad en el momento en que nosotros tenemos ese expediente ya con la con la la determinación de que de presunta de presunta responsabilidad ya nos da margen a dar otro paso más en la sanción bueno al menos hay posibilidad puede ser oiga hubo un presidente municipal que fue muy chistoso su frase yo robé pero poquito se puede en un momento dado en colima tener gente que está robando pero poquito no les decide no deja darles una idea oye cuate vamos lo van a decir porque me limites porque poquito puede suceder no definitivamente no ya con las leyes que hay los reglamentos no imposible pues se supone que deben estar bien siguiendo el código de ética bueno el código de ética es convicción o sea es decir es un exhorto es porque yo estoy convencido de que esto no debo hacer o lo conozco y estamos hablando de Dinamarca bueno pero en fin entonces ahí convicción ellos dicen convicción convicción ¿quién trae su visión? pues oiga Contralor antes de cerrar el programa y agradecerle su presencia ¿qué nos queda a los colimenses a quienes estuvieron dando la oportunidad de estar siguiendo el programa del trabajo de ustedes? nos garantiza que este sexenio que va a terminar quiero pensar es en el 2021 ¿no? 2021 José Ignacio Peral Sánchez definitivamente no vamos a terminar con los arrebatos de otros sexenios pasados pues yo quisiera contestarle que no pero depende solo de mí pero ustedes estarán al pendiente la bolita está empañada lo veo pero yo sí quiero hacer un exhorto a todos o todos los que nos pueden ver o todos los que los que participan de alguna manera aquí también en este programa es de que una una condición bien importante una situación que nos ayuda muchísimo a la Contraloría son las denuncias denuncien denuncien o sea porque todos son dichos o sea decir ah es que fulano se robó tiene etcétera denuncia comprueba o sea hay gente que de verdad le consta y lo puede comprobar háganlo yo no puedo nosotros no podemos iniciar una investigación una este un expediente si no tenemos una denuncia entonces tenemos que fomentar la conciencia de la denuncia y que la gente que sabe conoce o tiene o ha vivido esta situación la denuncia estamos hablando de una obra mal hecha que me dijeron iba a invertir chorrocientos millones y no llegaron o mal intención o apoyos que no se dan o mochadas que reciban etcétera denuncienla solamente así y cómo hacer una denuncia porque es otro punto no es que nosotros tenemos en el portal de la Contraloría un área para denunciar o sea aparte lo puede hacer en buzones de manera anónima pero lo que sí les pedimos sí claro que sí por supuesto y si le hacen caso por supuesto que sí o sea todas esas denuncias que les llegan a los secretarios por escrito todas hacemos regularmente se rescatan de los buzones y se les hacen llegar al funcionario correspondiente el funcionario está obligado a dar una respuesta al ciudadano aunque lo están denunciando a él aunque lo estén denunciando a él no pues ni voy a decir que estoy mal pues cómo pues de qué se trata no este es generalmente en qué proporción este están bien fundamentadas o bien fundadas las denuncias porque si me cae curdo voy a decir que sí también puede caerse ese servicio pero es que precisamente esa denuncia sí debe ser por escrito o sea tiene que hacerse llegar por escrito a la Contraloría sí finalmente creo que es el medio más adecuado hay quien lo hace directamente a la función pública muchas de las de las denuncias van a la función pública la función pública la recibe y me la reenvía porque dice es un asunto de tu competencia dale seguimiento si la gente cree que puede darle un seguimiento más preciso la Contraloría si la manda a la función pública también es válido o sea efectivamente también le damos un seguimiento por delgano y aquí hacemos la investigación los investigadores está perfecto pero sí es importantísimo en las denuncias fundamentadas Contralora a partir del próximo lunes les quedarán 15 días a todos los funcionarios para que presenten sus declaraciones ¿cómo han sido estos 15 días? mucha de la gente ya presentó su declaración patrimonial ahorita vamos a ya estamos recibiendo la declaración vía internet también trabajamos junto con el instituto el ICIC del gobierno del estado hicimos convenimos con ellos para que ellos hicieran el desarrollo informático necesario para que las declaraciones se hicieran vía internet y se reciban vía internet firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT para eso hicimos un convenio con el SAT firmamos o firmaron todas las personas obligadas a presentar esta declaración y se están recibiendo ya firmadas electrónicamente quiero comentarle también que ya mucha gente ya la presentó la declaración patrimonial pero si todavía los que no la han presentado quisieran hacerla por internet ya la pueden hacer ¿qué es exactamente la actualización? sí, la actualización anual los cuatro vehículos que compraste las casitas por ahí un rancho que se te atravesó detallitos de eso pero hay código de ética cuidado con ello usted no cree de verdad casi sí ya nos vamos Juan Ramón ya nos vamos nada más para decirle y recordarles que el lunes vamos a entregar los boletos para nuestros buenos amigos que así quieran participar en el show de El Chuponcito el lunes estaremos en Perchero haciendo esa entrega nos va a dar muchísimo gusto y pues finalmente agradecerle a la contralora del gobierno del estado de Colima Adela Solano Pérez esta oportunidad que nos dio es un tema que a lo mejor usted lo vio un tanto pues difícil por precisamente porque se trata del manejo de los centavos usted en su casa sabe cómo se manejan los centavos y quién los maneja bueno pues igual pasa en todo en el gobierno igual y pues hay que saber que se manejen bien porque son poquitos y mal manejados como que no va y bueno antes de terminar que eso nada más comentarle a nuestro público que el día de hoy hubo una comparecencia que duró más de cuatro horas fueron al congreso del estado los secretarios de CEIDUR que es infraestructura de desarrollo urbano desarrollo urbano el secretario de administración y gestión pública el secretario de turismo y el titular de la consejería jurídica abordaron todas las dudas que más bien fueron a informarles porque hay que desinformados están nuestros diputados del tema del Ecopar otra vez ya se han dicho mucho se ha hablado bastante si pues pero pues de plano no saben dónde están parados nuestros diputados fueron a decirles cómo está la situación les presentaron los convenios los contratos y no quedaron convencidos no saben de qué no quedaron convencidos bien hecho eso fue el día de hoy el próximo lunes por la mañana si usted no tiene nada que hacer puede seguir la transmisión desde el teatro de la coronel ¿qué? Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima se va a festejar el día del maestro se van a entregar freseas a todos los trabajadores que tienen 15, 20, 25 años cumplidos dentro de la institución ¿no te toca a ti? bueno casualmente 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 bueno pues ya les digo nos están yendo bueno un saludo fraternal a los familiares de nuestro buen amigo Héctor Espinosa Flores que se nos ha dado en el viaje sin retorno a todos sus hijos sus hijas un abrazo fraterno y mucha solidaridad bueno pues ya lo dejamos con lo que hoy hoy se anunció la marcha contra la homofobia así que pues se lo se lo vamos a poner la marcha nacional contra la homofobia y la transfobia en Colima que se va a realizar el próximo 14 de mayo esto es el domingo así que les dejamos esto para que pues esté usted enterado y muchísimas gracias el lunes nos encontramos aquí en Perchero 5 de la tarde cuélguele lo que quieras ¿sí o no? así es Jesús y gracias una vez más a la Contralora gracias gracias a ustedes por la invitación y de aquí a la comunicatoria de nosotros siempre hemos oído el apoyo de ustedes hacia la parte de la diversidad y pues estamos en un tema muy en voga porque es el mes internacional y nacional sobre la lucha contra la homofobia y la discriminación hace 10 años iniciativa propia yo fundé la idea de hacer una marcha una marcha donde nosotros podíamos demostrar y dar a conocer a la sociedad que somos parte de ella en todos los aspectos ¿sí? mi idea fue que ya después de 10 años la seguimos haciendo se han unido todas las asociaciones que yo mismo empecé a convocar para tener una marcha digna como todos los estados de la república y aún en todo México en todo en todo el mundo de hecho nosotros somos partícipes como delegación Colima en la marcha mundial en Nueva York que todos los junios vamos y participamos representando a Colima y a México entonces parte de eso es la idea de hacer un evento nosotros cada año para poder demostrar la idea hacia todos ustedes lo que somos nosotros y somos parte de uno donde somos primos hermanos donde todos existimos muy aparte de nuestras preferencias sexuales ¿sí? eso es parte fundamental yo soy el fundador principal de esa idea desde hace 10 años junto con Alexis porque antes no existían tantas asociaciones y grupos que a la fecha existen entonces ahorita estamos haciendo la convocatoria para este domingo ¿sí? a las 6 de la tarde iniciamos en Casa de la Cultura de Colima hacia el Jardín Libertad es corta nuestra marcha porque vamos iniciando y queremos que la misma gente nos vaya reconociendo y vaya a verla ¿qué pasa? después terminando de la marcha tendremos un festival artístico en ese caso me corresponde a mí traer lo mejor de las variedades artísticas tanto transvesti cantantes de cualquier género cada año nos han acompañado hasta artistas de Televisa y de gente muy importante ese día en el marco de este festival vamos a coronar a nuestros reyes nuestra reina de la marcha que se va a hacer ahí mismo y yo los invito y los doctor que es un domingo nosotros acomodamos la fecha por el mes de mayo del mes internacional contra la lucha de la homofobia y la transfobia para que hacerlo en un domingo para que todos se nos acompañen si te gusta de nuevo eres el indicado para estar en MB y como a nosotros nos gusta nos lanzamos a su nueva ubicación en Andador Constitución donde nos pudimos dar cuenta de la propuesta que ofrece este novedoso bar en el centro de la ciudad de Colima MB está abierto toda la semana el martes con Wings Buffet donde te puedes comer todas las salitas que puedas por 99 pesos los miércoles son de karaoke los jueves de 2 por 1 en MB Live Music además cuentan con un concepto diferente de botana y cerveza de 2 a 6 de la tarde todos los días y este mes de mayo hora feliz de 4 a 5 de la tarde con 2 por 1 en cerveza para aderezar música en vivo con grupo acústica y lo mejor una megapantalla de LED para que veas los mejores eventos deportivos del año y DJ todas las noches estacionamiento exclusivo para que tu carro se quede seguro a una cuadra del bar en MB Live Music abierto desde las 12 del día hasta las 2 de la madrugada Andador Constitución 39 búscalos en Facebook como MB Live Music El Comal de Páramo en el municipio de Comala con una exquisita variedad de platillos como la pepena el tatemado la costilla en salsa verde o roja acompañada con frijoles panela y tortillas hechas a mano ven y conoce el restaurante ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Comala San Antonio El Comal de Páramo a su amigo que digo su amigo su hermano que digo su hermano su padre chuponcito y les quiero invitar este próximo 19 de mayo a ir en el palente de la feria de Colima caramba tiene que ser de Colima sino de otra parte no así es que recuerden mi gente de Colima ahí estará chuponcito y mi amigo Armando Roal abriéndome show ahí en el palente de la feria así es que nos vemos pronto 19 de mayo va tan bueno no